Chiqui A llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Así, así Las hormigas marchan de cinco en cinco Así, así Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña unos palos pa' recoger Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Así, así Las hormigas marchan de ocho en ocho Así, así Las hormigas marchan de nueve en nueve Y una para mirar qué hora es Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña risa aluda a la vez Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Bum, 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 bum Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!